En Tabasco, el número de migrantes asegurados en su paso para cruzar hacia Estados Unidos ha disminuido entre 30 y 35 por ciento, así lo informó Eduardo Silvestre Hernández Dijero, delegado del Instituto Nacional de Migración. En entrevista dijo desconocer el número de personas que en este año han sido aseguradas en los diversos operativos implementados por esta dependencia del gobierno federal. No obstante, es notable, dijo, la reducción del número de migrantes que han sido asegurados y repatriados a su país de origen. Nuestro programa de trabajo continúa como siempre, se ha sentido una baja en el flujo irregular de Centroamérica, pero... ¿El porcentaje de esta baja, más o menos, de cuánto sería? No, 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 yo le podría decir que estamos a un 30 por ciento menos, sí. Las causas, habría que ver los países, ¿no? Yo le puedo hablar de México, no, no. El funcionario no supo precisar las estadísticas ni número de elementos de la dependencia, afirmando que las acciones continúan y continuarán. No, desgraciadamente tenemos la misma y con eso seguimos trabajando y bueno... ¿Cuántos operativos hablamos? No, no, le podría decir, son datos también que habría que proteger. Para Poder Informativo, Sistema Integral de Noticias, Sara Amador verá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!